El proceso de paz en Colombia y sus polémicas jurídicas desde la óptica de un experto ¿Cómo se está viendo la perspectiva del proceso de paz sobre todo lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir desde la perspectiva jurídica? Desde lo jurídico yo creo que la situación está bastante compleja porque se suponía que con la vigencia del acto legislativo 01 del 2016 comillas, el fast track, que era un procedimiento abreviado frente a las circunstancias de la vida cotidiana eso ha vuelto más complejo la aprobación de leyes la aprobación de las mismas reformas constitucionales necesarias para la implementación de los acuerdos Eso desde el punto de vista estrictamente jurídico y las implicaciones de ello necesariamente se tienen que ver en las zonas veredales de transitorias de normalización porque entonces la guerrilla digamos que está muy a la expectativa y ha perdido confianza en el gobierno ¿En qué sentidos? A ver, primero en que las zonas y los puntos de encuentro no estaban preparados llegaron los desmovilizados y encontraron el terreno baldío Si bien es cierto, digamos, ellos están acostumbrados a condiciones muy duras, muy rudas casi que inhóspitas se suponía que de este acuerdo de desmovilización lo mínimo que debió haber hecho el gobierno fue adecuar las instalaciones en un mínimo aceptable para la convivencia y eso se va a ver más retrasado con el tema de la dificultad de la aprobación de la normatividad de la implementación de los acuerdos El tema sobre todo jurídico, el manejo de penas de guerrilleros en prisión guerrilleros que tienen deudas pendientes guerrilleros que tienen procesos abiertos comenzando por los mismos comandantes eso creo que hay toda una tarea de confusiones en el país Claro, ¿por qué? Porque la reforma constitucional y el mismo acuerdo de paz, el acuerdo de desmovilización decía literalmente que los actos legislativos cualquier acto normativo que se aprobara por el Congreso de la República Colombiana con fundamento en el acuerdo requeriría de revisión constitucional previa y la revisión constitucional previa si bien es cierto, le reduce también los términos a la corte constitucional el ejercicio de la participación democrática para velar por la supremacía de la constitución hace que la situación se dificulte un poco entonces hasta que la corte constitucional no le dé el visto bueno a esa normatividad definitivamente no podemos afirmar categóricamente que no hay norma jurídica aplicable En este momento está en el limbo el tema jurídico es lo que realmente le tiene que dar en su momento el empuje y la credibilidad al proceso Correcto, en este momentico estamos en el limbo jurídico porque si bien es cierto el Congreso aprobó, por ejemplo la ley de admistía la 2820 que es la ley de admistía de indulto eso está en revisión de la corte constitucional y hasta tanto la corte constitucional no decida eso no hay garantía de nada y los guerrilleros detenidos que algunos van a ser admistiados otros indultados no podrán salir de la cárcel para reintegrarse a las zonas veredales hasta que el acto jurídico no esté firme Y los que actualmente están en las zonas veredales y que tienen procesos pendientes también están en otra situación que no sabemos para dónde van Claro, porque una vez se ubiquen en las zonas veredales se apruebe la justicia especial la jurisdicción especial para la paz ellos se les extrae de la jurisdicción ordinaria y van a la jurisdicción especial para la paz y esa jurisdicción especial para la paz está bastante complejo el camino está muy tortuoso no solamente por la oposición dentro de los partidos opositores como tal sino que dentro de las fuerzas del Congreso comillas, amigas al proceso ya hay serias dificultades Ese es el otro juego político el tema de en el Congreso el proceso se pasa a convertir en una especie de colofón político a favor o en contra y en el cual van a apretar o desapretar el momento histórico que está viviendo el país Claro, porque lamentablemente este proceso coincidió en vísperas de un año electoral entonces en vísperas de un año electoral se supone que todas las fuerzas políticas comienzan a alinearse y a hacer sus cálculos y todo eso entonces la aprobación sobre todo de la jurisdicción especial para la paz que es el tema neurálgico el tema más fuerte porque es donde se van a juzgar a los guerrilleros y ahí es donde vamos a ver si efectivamente van a pagar penas privativas de la libertad o no que es la gran oposición del centro democrático entonces por la circunstancia del clima político ha hecho que trascienda la política a la norma jurídica con vistas a la implementación de los acuerdos de paz entonces lo que estrictamente de paz le abrió la puerta o hay una válvula de escape a lo político y en el tema de lo político ya son luchas de interés pesos pesados en pugna y eso va a dificultar la aprobación de la jurisdicción especial para la paz que es el centro que es el núcleo vital de toda la implementación jurídica Doctor Luis Fridio muchas gracias por su tiempo Con mucho gusto Cali ve caliescribe.com